de la ciudad de Buenos Aires. Gladys González, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos. Hola Gladys, Eduardo Serenelini, mucho gusto, buen día. Hola, buen día, Eduardo, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, van entrando llamados y mensajes, estamos haciendo nuestra encuesta aquí, este, con los oyentes, no solo de de la ciudad, sino del gran Buenos Aires, de provincia, de otras provincias, y bueno, cada uno manifiesta de acuerdo a su necesidad, ¿no? Y a su posibilidad. Bueno, fueron lindos esos mensajes, porque coinciden con los mismos mensajes que nos da la gente personalmente cuando caminamos la calle, cuando timbreamos, la verdad que son mensajes de afecto, y que te llenan de de fuerza para para poder seguir adelante en este cambio que iniciamos en el dos mil quince, y bueno, y ahora de cara al domingo, que ya falta muy poquito, así que aprovecho para decirle a toda tu audiencia que vaya a votar cualquiera sea su expresión, que no deje de ir a votar, de hacer que la democracia otra vez, este, sea un festejo el domingo. Porque esto se trata, estamos hablando de elecciones legislativas, donde el Congreso, cuanto más heterogéneo, mejor, Gladys. Sí, estamos, la verdad es que nosotros, vos sabés que que cualquiera sea el resultado, nos va a encontrar trabajando a full como siempre, hoy nos toca hacer gobierno, nos toca enfrentarnos a los desafíos más importantes que tenemos, que es luchar contra la pobreza, contra el narcotráfico, contra la inseguridad, ¿no? Luchar para que toda la provincia salga pujante y crezca, pero sí, es una elección de medio término, se eligen diputados y senadores nacionales, provinciales, para legislatura bonaerense, concejales, en la provincia de Buenos Aires por primera vez logramos la paridad, así que vamos a tener más representación de mujeres en nuestros, entre nuestros órganos legislativos, y eso ha sido, es muy bueno, pero es una elección importante, es de medio término, es para reconfirmar esto que empezó, y es importante que la gente vaya y esto que nos expresa en la calle, se expresa en el voto. ¿Cuánto tiene que ver la presencia de María Eugenia Vidal en esta campaña, Gladys? Ella representa ese cambio que la gente eligió en el dos mil quince, ella representa estos dieciocho meses de dar batallas con esa valentía y esa firmeza que la caracteriza, sin perder ni un minuto el enorme corazón que tiene y la sensibilidad para estar cerca del que menos tiene, esta mujer que le decían que no podía gobernar, que no iba a poder gobernar, y está hoy en frente a una provincia que la recibimos quebrada, así que su presencia es importante porque ella es nuestra referente en la provincia, somos su equipo, pero ella necesita agrandar este equipo, ella necesita más presencia en el poder legislativo para seguir haciendo todo esto que está haciendo y que la gente lo valora. Y que algunos no llegan a entender, es decir, mirá, tenés a María Eugenia Vidal, tenés al presidente Macri, tenés a otros legisladores, etcétera, pero se va en equipo, o sea, uno lo ve a ustedes en equipo, ¿no? Somos dos, somos cuatro, somos diez, pero en equipo, siempre. Sí, y es nuestra forma de trabajar, uno no entiende, además uno no entiende la vida sin el otro, ¿no? Y en esto somos un equipo en donde no hay personalismo, nuestros adversarios me parece que no pueden mostrar eso, nosotros somos un equipo hace quince años, el mismo equipo que llevó adelante la ciudad de Buenos Aires, que le decían también, lleno de prejuicios, cuando ganó Mauricio, que iba a privatizar esto, aquello, la educación, la salud, el mismo equipo que transformó y que está transformando un sur postergado de la ciudad, es el mismo equipo que hoy está y va a transformar la provincia de Buenos Aires y el país, este equipo, a veces la gente, muchos bonaerenses que venimos a trabajar a la ciudad y que utilizamos muchos de los servicios que los bonaerenses ponderan de la ciudad de Buenos Aires, dicen, no, eso no nos va a tocar nunca la provincia, ¿cómo que no? El Metrobús ya está en la matanza, lo estamos construyendo en tres de febrero, lo vamos a hacer también en Mar del Plata, lo vamos a hacer en Lanús, el SAME, tan prestigioso en la ciudad de Buenos Aires, hoy están los distritos de la provincia, no tenían servicio de emergencia, y eso es la vida o la muerte, tan elemental como eso, pero tan importante, tan, tan, y esto lo está haciendo Mario Peña. Ayer el presidente en una entrevista decía, la gente no es pobre, está pobre, ¿cómo salís de esa situación? Porque a ver, bueno, acá tenés trabajo, acá tenés estudio, no solo con planes y ayuda económica. Ese es nuestro gran desafío, hoy nosotros llegamos al gobierno, reconocimos lo que el gobierno anterior no reconocía, treinta por ciento de pobreza, es lo más duro, lo más doloroso que uno ve cada vez que recorre la provincia, entrar a barrios, a villas, en donde la gente no tiene agua, no tiene cloaca, no tiene asfalto, y en donde necesita de la asistencia del Estado para poder comer, y hoy estamos al lado de ese que más lo necesita, y estamos como nunca porque la inversión social que está haciendo este gobierno es mayor que la de todos los gobiernos que se llamaron progresistas. Ahora, como vos decís, esa persona que hoy necesita de la ayuda del Estado, necesita un trabajo, y ese es nuestro mayor desafío, generar el crecimiento que empezó ya en Argentina para que haya más trabajo, para que esas familias puedan tener una vida digna, porque el trabajo eso dignifica, y hace que un papá pueda mirar a sus hijos y pueda sentirse orgulloso de traerle todos los días el pan a la mesa. Y las familias están pidiendo eso, pero son muchas décadas de abandono, y que se les dijo que el progreso no era para ellos, y que podían depender del Estado toda la vida, y que el trabajo no era importante, y que la obra de cloaca o el futuro no era importante. Entonces, son muchas décadas en donde esa gente está cansada de promesas, cansada de que el dirigente político le diga que va a hacer y después no cumple, ¿no? Entonces es difícil construir esa confianza, porque nosotros hoy le decimos a esa gente, sí, vas a poder progresar, y este plan que hoy vas a tener, que no lo vas a perder, porque te vamos a acompañar, vas a poder capacitarte en un oficio, vas a poder tener un emprendimiento, o empezar a trabajar, y lo van a poder hacer tus hijos. Tú sabes que, recorriendo mucho, a mí me impresiona cómo la gente desde lugares tan difíciles para poder llevar adelante su vida, el otro día fui a la Villa Itati, y fui a visitar una cooperativa de cartoneros, y el esfuerzo que le estaban poniendo, también en equipo, ¿no? Como trabajamos nosotros, todos juntos. Ellos salen durante el día a recoger la basura que hoy es recicla, y sus hijos, había uno que tenía como nueve hijos, los están haciendo estudiar en la universidad, y viven en esa villa, vos no sabés lo que es, el no tener placa, el no tener agua, y el salir y embarrarte, y poder salir a estudiar en la universidad, y hacerlo igual. No, lo entiendo perfectamente, me decías unos días aquí en el estudio Toti Flores, decía, que sabe de esto también, que maneja el tema muy bien, cómo lo hacés vos, etcétera, y me decía, mirá Eduardo, está el chico en la misma cuadra, en una vereda, él sale a trabajar todos los días, va a la fábrica, viene con el objetivo de comprarse en seis meses, un año, una motito, progresar, etcétera, pero ve en la vereda de enfrente, que está el otro chico, que lo conoce desde siempre, y que sale una noche a saltar, y la moto la tiene en un día, o en dos días, con menos contención familiar, con menos, dice, ahí es donde hay que trabajar, en una vereda y en la otra. Exactamente, en las dos, para seguir acompañando a esa familia que hace ese esfuerzo y que le cuesta tanto, y para poder sacar a ese chico del delito, ¿no? Es enorme el trabajo que tenemos, pero este equipo está muy comprometido, y está comprometido en serio, diciendo la verdad, mirando a los ojos a la gente, reconociendo los errores, pero fundamentalmente construyendo esto, un progreso, un crecimiento sostenido, que no volvamos a caer y a caer, como pasa en la Argentina con los ciclos económicos, que podamos crecer sostenidamente, porque ese crecer sostenidamente es el que genera empleo, y el que hace que haya menos informalidad en Argentina, entonces, el desafío es grande, pero lo importante es que ya empezó, que como dice Mauricio, esta rueda empezó a andar, y que los cambios que se están viendo son positivos, hay que ver toda la realidad completa, ¿no? Lo bueno y lo que falta. Entiendo, entiendo. Gladys González, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos. Gracias Gladys. Gracias a ustedes y toda tu audiencia que vaya el domingo a votar, que no aflojen, que no aflojen, que vamos bien. Muchísimas gracias.